Para no sentir la horrible carga del tiempo que rompe vuestros hombros y os inclina hacia la tierra, tenéis que embriagaros sin tregua. ¿Pero de qué? De vino, de poesía o de virtud. A vuestro gusto, pero embriagados. Un poco esta situación es un aprendizaje muy grande a soltar, a intentar sentirnos cómodos con la incertidumbre. Sé que no es fácil, sé que es un reto grande, pero recuerden que no hay manera correcta de pasar por esto a nivel de las medidas de salud mental. Tenemos que ir adaptándonos cada uno y esas medidas deben estar como de acuerdo a las necesidades de cada quien. Depende del día. Yo, ¿para qué mentirte? Tengo días donde para mí es un día normal y otros días recuerdo que no puedo salir, que no puedo a mis amigos, que mi paseo con mi perra no puede ser más de 200 metros. Vas al supermercado y vas un poco estresado, ¿no? En plan, porque ves a todo el mundo muy nervioso. Bueno, son días complicados y yo echo de menos muchas cosas, la verdad. Pero bueno, creo que si todos vamos colaborando, ¿no? Al final, con lo que nos dicen las autoridades sanitarias, haremos que todo esto pase antes. Creo que eso es muy importante. Ocuparnos para que esta situación no nos sobrepase. Yo creo que esta pandemia es la oportunidad para que una vez se solvente esta situación y volvamos a una cierta normalidad, nos demos cuenta de que es necesario el vecino, que el otro es necesario, que confiar en los demás es útil, que nos va a servir no solo para tener una mejor vida emocional o una mejor vida social, incluso una mejor vida laboral. Gracias por ver el video.